Yo soy Ana Laura Verde, reina departamental de La Paz, tengo 22 años, estudio la licenciatura en enología y elaboro mi propio vino casero desde hace tres años. Elaboramos el vino en mi casa, el cual consumimos con mi familia, amigos y conocidos. Estoy muy relacionada al mundo de la vitivinicultura, estamos por reactivar una pequeña bodeguita en nuestro departamento y hemos hecho un espalderito. De la elaboración de vino casero nace mi proyecto como reina de la vendimia, se llama Renacer del Nuevo Vino Paseño, está hecho para reactivar la producción vitivinícola en mi departamento. Desde el día que fui electa, la verdad es que estoy teniendo mucho cariño de la gente, eso es algo muy lindo que me está regalando vendimia. La verdad es que estoy muy contenta de poder representar a mi departamento en la actividad por la cual nos destacamos los mendocinos a nivel mundial. Mi vendimia, racimos de sabiduría, tenía que ser el 12 de enero, por contingencias climáticas, pasó a ser el 13 de enero y yo digo, bueno, todo ocurre por algo. Y fue una fiesta muy hermosa, los artistas la verdad se lucieron, también tuvimos música en vivo. Y quisiera invitar a todos a vivir vendimia.